Número 2 Yo en Madrid, el rey de la conga Quiero hacer una reunión, pa' invitar a los rumberos Que hicieron tanta labor, en el continente entero Tocando música latina, para la gente de sabor Voy a hacer una mención, pa' un rumbero de los viejos Gran maestro de los cueros, en la conga y el bongo Rey de la conga a ti te llaman Rey de la conga y el bongo Rey de la conga y el bongo Yo sé que tú, yo sé que tú, yo sé que tú, que tú, que tú, que eres rumbero Rumbero mayor, señor Rey de la conga y el bongo Ese es el rey de los cueros La timba y el guaguaco, te lo digo yo Rey de la conga y el bongo Repica, 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 repica y sigue repicando los cueros Tú eres el rey del guaguaco Rey de la conga y el bongo Quiero invitar a los rumberos Que saben de mi tabor, señor Rey de la conga y el bongo Tú fuiste el rey de los cueros Por eso te canto yo Rey de la conga y el bongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!